Esto es Infomec, el espacio informativo del Ministerio de Educación y Cultura. Infomec, construyendo cercanías. Festival Internacional de Artes Escénicas. Del 16 al 24 de agosto, Uruguay se viste de fiesta para recibir a artistas, compañías y programadores nacionales e internacionales. El FIDAE ofrece una destacada programación de teatro, danza, circo y títeres, que en esta ocasión llegan de 7 países, con Portugal como país invitado. Serán 28 espectáculos distribuidos en 54 funciones en salas de 7 departamentos. Conocé la programación en mec.gob.ui. Cultura Científica. Comienzan las Ferias de Clubes de Ciencia con la participación de 1.210 clubes que involucran a 16.500 estudiantes y 2.000 docentes de 150 localidades del país. Los equipos que reciban menciones clasificarán a la 38ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia, que tendrá lugar el próximo 14 y 15 de noviembre en Piriápolis, Maldonado. Todos los encuentros son abiertos al público. Consultá la agenda. Festival Nacional de Coros. ¿Integrás un coro? Anotate para participar en el VIII Festival Nacional de Coros Sodre 2024, que se realizará del 17 al 20 de octubre en el Auditorio Vaz Ferreira. Las inscripciones se realizan hasta el 30 de agosto. Más info en sodre.gob.ui.